Bueno, nuevamente aquí en el aeropuerto Adolfo Barajas para pasar la fiesta con mis amigos. Así que bueno, saludos para todos y estamos muy felices de este 2022 recibirlo aquí en esta gran ciudad, la Ciudad de Madrid. Recorriendo un poquito el aeropuerto, Alfredo Barajas y bueno, espero que tengan todos ahí en Argentina unas felices fiestas también, ¿sí? Chalo a todos, para todos mis alumnos y mis parientes y a todos los que me quieren y todos queramos también.